El grupo consultor que está desarrollando la Estrategia Regional de Empoderamiento Climático tuvo una sesión este jueves 30 de junio en Pérez Celedón, la única programada en la región Brunca y donde participaron más de 30 personas. Estamos desarrollando una serie de talleres alrededor de todo el país, este es nuestro tercer taller y la idea es construir con la gente, primero que entendemos por cambio climático, ¿verdad? y cómo nos está afectando y a partir de ese entendimiento poder construir propuestas y soluciones para que las personas puedan participar activamente en acciones relacionadas al cambio climático. Los asistentes destacaron la importancia de actividades como estas y se contó con representación del territorio indígena de Rey Curré en Buenos Aires. Es una actividad muy, muy interesante, específicamente porque se está creando conciencia sobre el cambio climático, su mitigación, las cosas que podemos nosotros en este momento hacer para lograr bajar todos los efectos que se están dando por esta situación tan delicada, ¿verdad? que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte para lograr por lo menos convivir y adaptarnos y lograr también los cambios que se requieren para una mejor convivencia humana y de la biodiversidad y del planeta. Bueno, ahorita vengo en representación del Colegio Indígena Jim Bacá, Rey Curré. Creo que es muy importante, ¿verdad? Lo que estamos haciendo hoy. Me alegra mucho de ver muchos jóvenes, me alegra mucho de escuchar que esto lo están haciendo en diferentes sectores, no solo aquí, porque creo que así entre la unión hace la fuerza, ¿verdad? Y podemos lograr cosas muy importantes. Para nadie es un secreto, ¿verdad? Que los territorios indígenas son los que más contribuyen con el medio ambiente, ¿verdad? Y nosotros queremos cada día mejorar más. Para los organizadores, la participación de diferentes sectores es fundamental en el desarrollo de la estrategia. Representantes del sector público, tenemos representantes del sector privado, también tenemos ONGs, asociaciones de desarrollo integral. La idea es que todos y todas podamos participar. No es excluyente para nadie. La otra semana vamos a estar en San José con dos espacios, donde también vamos a abrirle las puertas a cualquier persona que tenga interés. No es necesario conocer sobre cambio climático. Estas sesiones continuarán la próxima semana en San José.